Firme la guatita, van a hacer el bautizo aquí en la zona del Jara. Ahí, ¿no? Firme. Firme la guatita, ¿dónde? ¡Sí! ¿Qué es? ¿Está firmes ahora? Firme, firme. ¿Cómo te ha tenido? Vamos. Yo tengo una guatita. ¡Sí! 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 Porque esta le sonora, así que, bueno, si bien, vamos a conversar. Te veo... Sigue, 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 ¿no? Continúo, ¿no? Firme la guatita, pequeño. Y anda acá. ¡Sí! ¡Sí! Igual fue normal, por eso es normal, abrense. Disculpen. ¡Ah, bueno! Saludé. Encuentro en la posición alta. ¡Sí! 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 ¡Ahi! ¡Ay! La patita que está Ece tinta su patita O voy a mandar a colegio Por ti no entanto ojo ¿Qué? ¿Quiere lo haré? ¿Quiere lo haré? ¿Quiere lo haré? La patita que puedes hacer Se puede escoger La patita que usó ¿Quiere? ¿Quiere? Tenía ojo Gracias.